¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entorno. Es un placer saludarles a todos ustedes una vez más en este espacio informativo en el que ya estamos con gusto de poderles saludar. Bienvenidos a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos. Búsquenos como Entorno TV Cable. Nuestra página web es entornonet.com.mx, nuestra página de Facebook Entorno TV C. Y si nos quiere seguir a través del Twitter puede hacerlo buscándonos con la dirección arroba entorno TV C. Esto es para todas las redes sociales y todas las formas de comunicarse con nosotros. Aquí abajo en la pantalla aparecen todos los detalles para que usted pueda estar al tanto de los acontecimientos que se desarrollan en su ciudad. Y por supuesto también en la región. Gracias, bienvenidos y quédense con nosotros porque vamos a empezar con todo lo relacionado a la gira de trabajo que tuvo Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. Vamos a entrar en materia diciéndoles que estuvo en Isla Veracruz donde después de haber estado también en Rodríguez Clara, que por ahí tenemos algunas fotografías de que estuvo en Rodríguez Clara también en el parque central de este de ese lugar. Después se trasladó a Isla donde empezamos nuestra cobertura y la gente pues lo recibió, se tomó fotografías con él, habló y en fin, escuche parte de lo que fue el meeting de Andrés Manuel en el parque central de Isla. Muy contentos porque estamos recibiendo mucho apoyo de todos los sectores, del sector campesino, del sector ganadero, los productores, el comerciante, el pequeño empresario. Todos estamos hartos de lo que está pasando y también está aquí el sector magisterial. Claro que sí, además. Lo voy a platicar, quizás ustedes no lo sepan porque están acá. Ahora, el secretario de seguridad pública viaja en helicóptero de su casa al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública que está ahí en el centro de Jalapa. ¡En helicóptero! ¿Cómo es posible que ese tipo de gastos se siga naciendo? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso muchas gracias por estar aquí. Porque no salimos adelante por el mal gobierno, por la corrupción. Es una banda de malhechores, los gobernantes. Lo decía muy bien un escritor, León Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso es lo que padecemos en el país. El presupuesto para este año autorizado es de 4 billones, 750 mil millones. Es un cerro de dinero de todo el pueblo. Hagan la cuenta, somos 28 millones de familias. Si ese dinero que es del pueblo, no del gobierno, no de los funcionarios, se repartiera y se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 12 mil pesos mensuales por familia. Así corresponde. Un avión que compró un avión, ya lo estamos denunciando, que vale 7 mil 500 millones de pesos. Un avión de lujo para 280 pasajeros, para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Nada más piensen que un autobús se trasladan cuando mucho 50 pasajeros. 100 millones el presupuesto anual de Isla. ¿Cuántos años del presupuesto de Isla son los 10 mil millones del avión de Peña Nieto? 100 años. Un siglo del presupuesto de este municipio. Ese es el problema que tenemos. Tenemos corrupción y lujos en el gobierno de Roche. Bueno, pues esto fue, como le decía, la llegada de Andrés Manuel a Isla Veracruz, Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Y bueno, en su discurso, pues censura el desempeño del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. También hizo algunas censuras con relación al gobierno del estado de Veracruz y de, básicamente, de los partidos políticos del PAN, del PRI, del PRD. En fin, que bueno, usted ya escuchó parte de lo que dijo. Pero bueno, en esta ocasión, los medios de la región, los medios de comunicación, los reporteros, nos dimos a la tarea de tratar de entrevistarlo. Y esta vez parece que, a raíz de los comentarios que hemos hecho varios compañeros de los medios de comunicación de que su equipo de seguridad se torna un poco, este, muy hermético y que lo sobreprotejen y que no le dan pie a los medios de comunicación para que podamos entrevistarlo, pues ya concedió algunas palabras. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Escuchemos. Impactó mucho en estos dos municipios la pobreza, porque es una paradoja, es una contradicción. Son municipios con buenas tierras, con agua, hay mucha riqueza y, sin embargo, la gente está empobrecida. Esto se debe al mal gobierno y a la corrupción que hay, el desastre del PRI. No puede ser opción, no puede ser alternativa el PAN con Yunis, que es lo mismo. Yunis fue secretario del gobierno de Chirinos y es también igual de corrupto que Fidel Herrera, que Duarte. Por eso estamos recorriendo todos los municipios de Veracruz para informar de que hay una opción nueva, distinta, que es Morena y tenemos a un buen abanderado, al ingeniero Huitláguas García. ¿Se reunirá con los papás de los muchachos que se desaparecieron en Tierra Blanca? Aquí en el caso de Veracruz es muy lamentable, porque hay mucha violencia, es donde más periodistas han sido asesinados. Situaciones tan lamentables como la desaparición de los jóvenes y hay mucho crimen en Veracruz, muchas muertes diarias. Está el Estado muy desquiciado, porque no hay ninguna frontera, no hay límites entre autoridad y delincuencia.